Música Lo veo más prioritario en este caso por las subidas porque no tenemos muchos recursos para pavimentación es poco y sin embargo tenemos considerado esta subida que lo vemos problemática y la otra subida que está allá arriba también porque ahorita vamos para allá y de que los trabajos se van a hacer por eso estamos aquí y desde el inicio dijimos que íbamos a hacerlo, vamos a trabajar todo llega a su momento en su momento ya llegó y tenemos que trabajar que se va a hacer esto y la parte que está considerado con la huella pues también y que tenemos que trabajar la otra parte pues también eso ya es un hecho ya lo tenemos presupuestado y como le digo pues Música 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 y si nosotros todos hiciéramos un pedacito ya ya hubiéramos adelantado todo pero bueno no todos le invertimos a esto, pero yo creo.